Les traigo un chisme calientito. Hola Aileen, hola, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Pues bien, gracias. Oye, ¿tú haces baños y cortes para perros? Ah, sí. Es que acabo de rescatar a una perrita y está bien sucia y el perrito es súper feo, pero es bien linda. Y quiero que le corten el pelo y la bañen, pero me da miedo llevarla a otros lugares. Porque ya ves que salió la noticia de que le quebraron la boquita a un perrito y no quiero llevarla con cualquiera. Y yo veo por tus historias que los perritos salen súper contentos contigo y me da más confianza contigo. Ah, claro, con gusto la atiendo. ¿Qué perrito es? ¿Tiene garrapatas? Pues sí le he visto una que otra, pero según yo no tiene tantas. Es una maltecita. ¿Dices que tiene el pelito feo? Tiene nudos, ¿verdad? Sí, bien feo. Ah, ok. Probablemente al pasarle la máquina veas heridas, irritaciones o tal vez otros problemas dermatológicos. Porque si dices que es rescatada y tiene nudos, acuérdate que los nudos retienen humedad y eso puede provocar diversos problemas en la piel. Aparte de que pueden ser nidos de garrapatas también. Así que sí hay que hacerle el corte. ¿Qué incluye? El corte te incluye el baño con shampoo y acondicionador, limpieza de oídos, de zona perianal, de abdomen y alboadillas. Perfume y desodorante para que huela rico. Y también te incluye el servicio a domicilio. Yo voy por ella y la regreso a casa cuando esté guapa. Serían $300 pesos del corte con el servicio a domicilio ya incluido, pero si tiene más garrapatas le tendría que hacer el baño garrapaticida, que serían $50 pesos más, pero la perrita lo necesitaría. Parece que no, pero los perritos que tienen nudos y eso de verdad que les cambian mucho el ánimo después de una estética. Lo va a agradecer mucho. Ah, es que creo que no me expliqué. ¿Cómo? La perrita es rescatada. ¿Sí? Y como tú estudias veterinario y bañas perritos, pensé que lo hacías porque te gustaba, no por dinero. Ah, no, sorry, sí lo hago porque me gusta, pero trabajo es trabajo. Ajá, vivo de eso. Oye, pero es rescatada. ¿No me quieres hacer el paro con eso? ¿Qué? ¿De buscarle casa? No, ella se va a quedar conmigo. Digo, de hacerle el corte. ¿Sin cobrarte, dices? Sí, es que pobrecita. Ajá, yo no regalo mi trabajo. Como te digo, vivo de eso. Sorry, pero trabajo es trabajo. Pues bueno, o sea que prefieres que la perrita siga toda enredada y que tenga fea la piel, en vez de hacerlo por el bien de ella, solo por dinero. Qué mala onda, la neta. Güey. WTF. ¿Qué más quisiera yo que poder ayudarla, pero no voy a gastar material y gasolina en un servicio que no se me va a pagar? Como te dije, de eso vivo. Si yo quisiera un pastel, lo iba a pagar. No voy a pedirte caridad. Pero tú estás estudiando veterinaria, yo no. La quería llevar contigo porque pensé que te gustaban los animalitos y pensé que tú no eras como los demás, pero ya vi que sí, solo piensas en dinero. Qué mala onda. Ah, ya vi qué tipo de animalista eres entonces. Entonces, ¿crees que por hacer un acto bueno ya todo debe ser gratis para ti? Güey, tiene como desde que salimos de la prepa que no me hablas. Ni sabía que te tenía en Facebook y me pides un servicio gratis. NTP ahorita. Te elimino porque no me interesa tener gente que no le gustan los animalitos en Facebook. Voy a publicarte para que sepan qué clase de persona eres y que no se dejen de engañar con tus historias, porque ya vi que en realidad no te interesa el bienestar de los perritos. Ja, ja, ja. Públicalo, te reto. Al final los que han traído perros conmigo ven reflejado el trato y el servicio en sus mascotas. Y no creo que dejen que la gente diga mentiras de mí. Pero como quieras. Ja, ja, ja. Parece broma esto. Ja, ja, ja. Pensé que esto solo pasaba en Facebook. No, memes. ¿Te da risa en serio? Qué asco. Güey, bye. Qué mamona. Siempre fuiste bien mamona. No sé ni por qué te hablé si ya sabía cómo eras. Pues bloqueada. Para que ya no me hables. Ja, ja, ja. Eres bien zarra, la neta. Prefieres que la perrita esté sufriendo de calor y quién sabe qué más. Todo porque no quieres hacerlo por amor al animalito. Güey, la neta lo que más me da tristeza de esto es que esa perrita haya caído en manos de alguien que no quiere pagar por lo que necesita. Ya te mencioné algunos problemas que puede tener por los nudos. Y aparte la perra tiene garrapatas. Las cuales pueden venir con muchas otras enfermedades. Yo de cierta manera me estoy arriesgando a que me pique una garrapata al momento de aceptar trabajar con ella como para hacerlo gratis. Porque si tiene garrapatas y tiene nudos, probablemente debajo de los nudos tenga todavía más garrapatas. Otra es que dijiste que es rescatada. Quién sabe si está vacunada y si la agarraste probablemente ni siquiera la has llevado al veterinario antes. Porque si crees que la estética debe ser caridad, supongo que también crees que el servicio médico debe ser gratuito. Si vas a ayudar a medias a un animal y no quieres pagar sus necesidades básicas como higiene y atención médica, mejor deja que alguien que sí lo va a ayudar en serio se haga cargo de él. Aparte los perros que han estado en la calle muy probablemente tengan parásitos y hay que desparasitar. O tal vez tengan otra enfermedad y si ahorita te duele el codo para pagar 300 pesos de estética y a esa perrita le empiezan a brotar enfermedades, pues pobrecita. Porque no creo que le paguen veterinario. No está enferma y la tengo desde diciembre conmigo. Creo que es suficiente tiempo para que le hayan brotado las enfermedades y no ha pasado. No sé a qué le tienes miedo y para las garrapatas, pues ponte guantes. Si te da tanto miedo, yo la baño y tú le cortas el pelo. O sea que la tienes desde diciembre y estás pidiendo caridad como perrita rescatada reciente. Esa perrita ya es tuya completamente y apenas le vas a hacer estética neta. ¿No crees que la mala onda quieres tú? Si tienes tantos meses sin hacer la estética y con garrapatas, entonces tú entras en maltrato animal. Y la otra así como de, ups, creo que la regué. Porque se imaginan desde diciembre y que ni siquiera la haya bañado. En verdad que no es por nada, pero yo le corto el pelo a mis perritos. O sea, no tiene de gran ciencia. La chica tiene razón. Un animalito es un miembro más de la familia y también necesitan cuidados, atención. También se enferman, también necesitan ir al veterinario. Cuando los lleve al veterinario les va a decir que es rescatada. A ver si le quieren dar la atención gratis. Gracias. 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 Gracias.